Con aplausos sellaron el anuncio de los lineamientos elaborados en el X Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, entre ellos la fecha de lo que será el primer paro nacional de este año de la Central, el próximo 22 de marzo, y aunque estará marcado por la reforma laboral, con él solicitarán el cumplimiento de cambios en todas las áreas comprometidas. Es porque estamos viendo con peligro y con alerta lo que se está produciendo en este país, y es que algunos no quieren que se sigan produciendo cambios. Aunque desde la moneda se habían autoimpuesto el 31 de enero para lograr la votación en sala en el Senado de la reforma laboral, el trámite se ha visto atrasado por los acuerdos que busca el gobierno con distintos sectores de la nueva mayoría para obtener los votos, pero... Todavía no hemos logrado tener un proyecto que sume suficientes votos como para hacer una ley, y estamos trabajando en eso. Si el proyecto quieren que avance con los pilares que se ha señalado, bueno, entonces si no hay capacidad de acuerdo con otros sectores, tendrán que ellos tomar una posición, ir a votación en sala, y veremos si aquí hay cuatro senadores que se atreven a votar con la derecha. La mayor tensión para lograr un acuerdo dentro del oficialismo está entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, en puntos como las adecuaciones necesarias en caso de huelga. No le pueden echar la culpa a la democracia cristiana porque no hay acuerdo, porque quiero recordar que todos, en la nueva mayoría, por lo menos en el Senado, llegamos a un acuerdo en tono de indicación de las adecuaciones necesarias, y eso fue ratificado por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y por lo tanto no hemos sido nosotros lo que no hemos cumplido en los acuerdos con los gobiernos. Nosotros no estamos reivindicando una reforma laboral inventada ni por la bancada del Partido Comunista, ni por otra bancada, ni por la CUT, ni por otro sindicato. Estamos reivindicando lo que es parte del programa del gobierno de la nueva mayoría. Otro punto que causa desacuerdo es la extensión de beneficios por afiliación sindical, lo que incluso podría llevar a la oposición al Tribunal Constitucional. Si la reforma laboral pretende imponerle a un trabajador para obtener los beneficios de la negociación colectiva, el que tenga que estar sindicalizado, obviamente que esa es una norma claramente inconstitucional, porque el derecho en la Constitución es de los trabajadores, no de los sindicatos. Y aunque no está claro cuándo la reforma laboral de un nuevo paso tras un año en el Congreso ya está marcado el 22 de marzo en el calendario de las movilizaciones 2016. Costanza Carter, CNN Chile.